Voy a aprovechar la poquita luz que queda para presentar unas adquisiciones que tengo, en este caso tengo dos versiones del mismo libro, Breve Historia Universal de Ricardo Krebs. Esta es la primera que tuve, lo compré hace años y puede notarse que ya está desgastada en algunas partes. Es un típico libro, un manual de historia universal, muy resumido, muy simple. Esperen que mi perro se siente ahí. Muy simple, muy resumido. Y este libro es muy conocido en Chile porque es un resumen de historia universal que se ocupa en la mayoría de los colegios. Cuando el profesor tiene que introducir algún tema acá está súper resumido en pocas páginas y los niños pueden aprender más rápido y pueden leer sin aburrirse ni tampoco está tan explicado complejamente. Eso lo hace, obviamente, no lo hace material de estudio como para gente que hace un trabajo de investigación importante o muy profundo. Pero sí es un libro que puede sacar adelante el interés por la historia. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Ricardo Krebs es un historiador. Y este historiador ha sido muchas veces editado este libro. Por lo tanto, podemos ver que en esta edición de este libro corresponde a la edición decimonovena. Entonces, este libro originalmente es de 1982. Sin embargo, se ha ido ampliando hasta el año 2000. Y esa es la temática de este libro, que ha estado en continuo avance hasta que lamentablemente Ricardo Krebs murió. Entonces, es un manual de historia muy simple, muy rápido de leer y muy entretenido. Pero no me gustaba mucho cómo se veían las páginas aquí en blanco de típica papel de impresión. Y por eso mismo logré obtener esta versión, esta edición un poco más bonita y con papel de ese que da gusto leer. Entonces, acá tenemos que esta edición es nueva. De hecho, aquí dice Breve Historia Universal. Y acá dice Breve Historia Universal, pero hasta el año 2000. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente esto? Acá tenemos una reseña de Ricardo Krebs. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos a Ricardo Krebs esta nueva edición que es la edición 28. Décimo octava. Esta es la edición 19. Y esta es la veguésimo octava. Entonces, pueden notar que este es un libro muy, muy reimpreso. Ha sido reimpreso mil millones de veces. Ya en la reedición 28. Entonces, pueden ver que ya es muy popular. O quizá porque es de editorial universitaria. Y es una de las pocas editoriales que están sacando libros. Entonces, puede ser por eso. Además, que tiene una visión, como dijimos, resumida. De la historia. ¿Qué es lo curioso y por qué hice este video? Lo curioso de este video es porque yo estaba tratando de comparar estos dos libros. Y cuando comparé estos dos libros, me fijé en las últimas páginas. Ya aquí tenemos ahí igual al Papa Juan Pablo II, Carlos Vistila. Y cuando me estaba fijando en las últimas páginas, me di cuenta que el final no es el mismo. Y aquí voy al tema. El final del libro, que corresponde a la edición decimonovena, que es del año 2001, termina así. Voy a subir la página. Voy a subir esto. Y lo voy a tirar para acá. Termina así. El siglo XX termina convirtiendo definitivamente al hombre libre en actor de la historia. La libertad es reconocida como máximo e indiscutido valor. El hombre del siglo XXI tendrá la oportunidad de llevar Tendrá la oportunidad de llevar Una vida en libertad Más ello le impone una inmensa responsabilidad. Libertad no significa poder hacer cualquier cosa. Hacerse libre significa alcanzar la plenitud. El hombre, ser individual y limitado, solo encuentra su plenitud en su entrega al ser absoluto. Adiós. Como pueden notar, esto es un final de un libro que termina con un párrafo. Obviamente cada libro es de su autor. Y este párrafo es casi de un autor que nos está entregando una catequesis. Al final del libro. Entonces, ahí es donde empieza la duda. ¿Quién es Ricardo Krebs? Porque escribió ese final tan católico, tan cristiano, tan religioso. Musulmán, no sé. Tan teísta. Y como tan potente. Entonces, las respuestas las vamos a encontrar en la siguiente edición. Que es acá. Acá Ricardo Krebs. Tenemos una reseña de él. Y esto nos dice la reseña. Doctor en filosofía con mención de historia en la Universidad de Leipzig. Fue académico y profesor universitario. Realizó clases en la Pontificia Universidad Católica. Y luego llegó a la Universidad de Chile por invitación de Juan Gómez Millas en 1947. En esta institución fue profesor extraordinario de Historia Universal y Contemporánea. Fue profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Colonia, en Alemania. En 1970. Por lo tanto, estamos hablando de... La Guerra Freia. Fue miembro de la Academia Chilena de Historia desde 1955. Premio Nacional de Historia de 1982. Así que si tiene un premio nacional en medio de la actadura, se puede entender que es alguien de derecha. Además de eso, estuvo en la Universidad Católica. En 1992, la Pontificia Universidad Católica le otorgó el grado de Doctor Centiae et Honoris Causa por soporte a la institución. Por lo tanto, tenemos a una persona que estuvo en la Católica. Bueno, leí también que había fundado la sección de Historia, el Instituto de Historia de la Católica. Por lo tanto, ha hecho mucho en la Católica. Y se entiende que ya su posición política, su posición religiosa, ya está clara. Católico y de derecha. Entonces, viendo esa situación, me pregunté, ¿tendrá el mismo final? Voy a releer el final. De acá. El final de la edición del 2001. La decimonovena decía. El siglo XX termina convirtiendo definitivamente al hombre libre en actor de la historia. La libertad es reconocida como máximo e indiscutivo valor. Aquí la libertad tendrá otro sentido. Esa típica libertad de la que hablaba la derecha. De la que hablaba la libertad contra la unión popular. La libertad contra Allende. La libertad, liberarnos del socialismo y ese es el escudo de las monedas de 10 pesos, por ejemplo. Donde salía la libertad abriéndose espacio entre las cadenas. La libertad es reconocida como máximo e indiscutivo valor. El hombre del siglo XXI tendrá la gran oportunidad de llevar una vida en libertad. Una vida en libertad. Más ello le impone una inmensa responsabilidad. Libertad no significa poder hacer cualquier cosa. Hacerse libre significa alcanzar la plenitud. El hombre, ser individual y limitado, solo encuentra su plenitud en su entrega al ser absoluto, a Dios. O sea, para alcanzar la libertad hay que alcanzar la plenitud. Y para alcanzar la plenitud se tiene que uno entregar a Dios. Una contradicción. Pero es la postura del autor y hay que respetarla. Vamos a ver qué sucede con el último párrafo de la edición 28. Esta edición es del año 2019. Es decir, 18 años después. Esa edición. Veamos qué tenemos al final. En la última página. Tenemos. A raíz de los radicales cambios que se han producido en la época contemporánea, se han derribado muchas estructuras tradicionales y se han perdido muchos valores. Y se han perdido muchos valores. La sociedad contemporánea aprecia como máximo valor. Ya es una cosa impersonal, ya no es lo que está diciendo él. Está diciendo que la sociedad contemporánea aprecia como máximo valor la libertad y rechaza toda forma de dependencia. Pero muchos entienden por libertad la total independencia individual y la plena realización de su propio yo. En la edición anterior decía que uno era pleno cuando se entregaba a Dios. Ello se ha traducido en un peligroso individualismo y en un destructor relativismo nihilista. Muchos identifican la felicidad con el goce del momento y la satisfacción de los apetitos sensuales. Más, la libertad no significa el poder hacer cualquier cosa. Hacerse libre significa alcanzar la plenitud. En la otra edición, cuando íbamos a esta parte, él decía que la única forma de alcanzar la plenitud es entregarse a Dios. Vamos a ver acá. Hacerse libre significa alcanzar la plenitud. El hombre contemporáneo ha conquistado un poder absoluto sobre la naturaleza. Pero, ¿sabe él para qué quiere este poder? La vieja pregunta de Pilato, ¿We et veritas? Adquiere en el siglo XXI nueva vigencia. El nuevo siglo tendrá que encontrar una respuesta. Acá no tenemos a Dios explícitamente. Tenemos una visión de que las estructuras tradicionales se han ido perdiendo junto con sus valores. Hará referencia a las nuevas formas de cultura, al liberalismo cultural, a la forma de vivir la vida de una forma con integraciones culturales, como diversidad sexual, diversidad de opinión, etc. ¿Eso se referirá que son solo elementos que han acabado con la estructura antigua en las cuales se perdieron esos valores? ¿O podrá hablar tal vez de las estructuras antiguas, del comunismo, socialismo, etc.? Como sea, hay una gran diferencia en cómo termina en el 2001 este libro y en cómo termina en el 2019 este otro libro. Las diferencias son inevitables en los libros de historia. Un autor siempre quiere cambiar algunas cosas de una edición a otras, pero aquí el final es completamente diferente. No es opuesto a lo que está diciendo, pero sí omite la catequesis que hizo en esta edición. ¿Qué habrá pasado entre los 20 años que hay, casi 20 años entre una edición y la otra? Cambio generacional, diferente editor, diferente postura de la editorial universitaria, actualmente las funas, el tratar de buscar el objetivismo dentro de la historia. Lo que sea que haya pasado hizo que de Dios pasáramos a la responsabilidad humana. Acá Krebs en esta edición decía que el humano tenía una forma de salvación a través de la plenitud por medio de la entrega a Dios, una salvación de su libertad. Porque el hombre es libre, pero se tiene que entregar a Dios dentro de su libertad. Mientras que aquí la libertad se entiende como algo más grande y es algo que busca en toda la humanidad. Entonces no se menciona a Dios y por lo tanto hay una gran diferencia. Bueno, los dejo y que la pasen bien. Pronto subiré el video de Gabriel Salazar en el que se verán otras temáticas. Y trataré de terminar luego los libros porque he tenido mucho trabajo y no he podido avanzar en la lectura de algunos de ellos. Que estén muy bien, saludos y adiós.